a los colombianos le da la más cordial bienvenida a este Facebook Live de lo que debes saber del programa Colombia Mayor. Hoy es diecinueve de agosto, son las nueve y nueve de la mañana y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes para que participen de este live que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Tenemos a dos invitados especiales como siempre, ustedes saben cómo funciona este live, vamos a estar hablando del programa Colombia Mayor, vamos a estar abriendo la caja de preguntas para que ustedes hagan sus preguntas y aclaren sus dudas acerca de este programa de del gobierno nacional, tenemos a Edgar Picón, director de transferencias monetarias de prosperidad social, y también tenemos a Gustavo Adolfo Soto, él es director de operaciones de su red, vamos a iniciar entonces con Edgar, buenos días Edgar. Buenos días Paola y buenos días para todos los que nos ven, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gustavo, saludos. Hola Paola, buenos días, buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar entonces, ya ustedes saben, vamos a estar desarrollando de qué se trata el programa Colombia Mayor, algunas preguntas frecuentes que nos llegan a través de nuestras redes sociales, y ustedes también van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas, la invitación es para que compartan este video para que más colombianos se enteren de lo que estamos hablando hoy, del programa Colombia Mayor. ¿Qué es el programa Colombia Mayor, Edgar? Paola, entonces, importante la pregunta, el programa Colombia Mayor es una, un programa del gobierno nacional que busca aumentar la protección del gobierno a los adultos mayores que no tienen una fuente de ingresos, bien sea política, porque viven en pobreza extrema, en la indigencia, o porque viven en la indigencia. El año, o el año pasado, era, era del Ministerio de Trabajo, ¿por qué llega a ser administrado por prosperidad social? Claro, en el marco de la pandemia, el gobierno nacional con el decreto legislativo 812, lo que dice es, oiga, tengo una serie de programas que están en distintos ministerios y cada uno está entregando transferencias o subsidios, y lo queremos llamar de una forma más coloquial, a la población dependiendo de distintas condiciones. Lo que voy a hacer es una eficiencia y voy a entregar todos los programas a la operación de un solo, de una sola entidad. Entonces, como Familias en Acción estaba ya en prosperidad social, con Fuenes en Acción, el gobierno toma la decisión de recopilar ingreso solidario que estaba en el Ministerio de Hacienda, Colombia Mayor que estaba en el Ministerio de Trabajo, más lo que ya tenía prosperidad social y consolidación prosperidad social como la única entidad del gobierno nacional que se encarga de la administración y funcionamiento de todos los programas de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas. Bueno, pero vemos entonces que en medio de la pandemia cuando llega a prosperidad social este programa se hizo un incentivo o un adicional de 160 mil pesos. Mucha gente está preguntando qué pasó con esos 160 mil pesos y ahora desde este mes son 80 mil pesos lo que reciben por ese subsidio. Buena pregunta y la hemos recibido por distintos medios. Hay que aclarar algo. El gobierno nacional en el marco de la pandemia decide generar una fuente de ingresos adicionales que complementara los ingresos de las personas que reciben los subsidios o las transferencias monetarias. En ese sentido, contábamos en su momento con el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, que fue un fondo que creó el Ministerio de Hacienda con distintos recursos del gobierno para poder aumentar los montos de los programas o crear nuevos programas, como fue en el caso de ingresos solidarios. En el caso puntual de Colombia Mayor, el programa entrega de forma mensual 80 mil pesos a cada uno de los adultos mayores. Pensando en que la pandemia estaba privando la economía y estábamos cerrando muchos sectores y que podíamos ver afectados los ingresos de los beneficiarios, se crea una compensación o un pago extraordinario adicional al pago ordinario mensual por otros 80 mil pesos. En ese sentido, desde el mes de abril del 2020 hasta el mes de junio de este año, se entregaron 15 pagos mensualizados, es decir, un millón doscientos mil pesos a cada uno de los adultos mayores que reciben el programa. Con esto, más el pago ordinario que venían recibiendo mes a mes de 80 mil adicionales, podemos decir que en los 15 pagos que se desarrollan entre abril y mayo del presente año, los beneficiarios de Colombia Mayor estuvieron recibiendo dos millones cuatrocientos mil pesos con cargo al presupuesto ordinario del programa, que eran los 80 mil que siempre han recibido, más 80 mil adicionales para apoyarlos durante los encierros que tuvimos en la pandemia de 80 mil pesos adicionales. Eso fue el último pago que tuvimos el mes de julio de este, de junio de este año, que era el pago número 15 que se hizo con cargo a los recursos del FOME, que es ese fondo que les expliqué que se creó para la emergencia que nos ocasionó el FOME, el COVID, perdón. No, es decir que no se han quitado parte del subsidio, es que se detuvo por el tema de la pandemia, que eran 160 mil pesos. Claro, y hay que ser muy conscientes que el gobierno tiene una fuente limitada de recursos, por eso estamos buscando de nuevas fuentes para poder financiar y poder mantener la continuidad de los programas sociales. Pero estos pagos extraordinarios que se dieron en varios programas, como fue en Familias, en Jóvenes en Acción y en Colombia Mayor, pues tenían un número limitado de recursos y un número cierto de pagos. Nosotros desde un inicio como gobierno hemos venido comunicando que se contaban con 15 pagos con cargo al FOME, lo cual no quiere decir que el valor de subsidios haya disminuido, sino que viendo ya cómo las condiciones de la economía empiezan a mejorar y contábamos con un número limitado de recursos, pues el pago extraordinario de 80 mil pesos mensuales ya tuvo su fin en el mes de junio con el pago número 15. Saludamos a las más de 550 personas que están conectadas a esta hora. Recordemos que estamos hablando del programa Colombia Mayor, tenemos al director de transferencias monetarias de prosperidad social, que nos está explicando de qué trata el programa desde que pasó a prosperidad social, los cambios que ha tenido con las transferencias que se hicieron en pandemia, que vuelven a su transferencia original, y también del operador Edgar, hablemos del cambio de operador, porque este mes fueron como de cambios. Edgar. Claro que sí, Paola. Entonces, importante claridad. En el marco de la operación que tiene Prosperidad Social ahora del programa Colombia Mayor, pues se aplican los procesos de prosperidad social. Antes era administrado por el Ministerio de Trabajo de la mano con la fiducia que para el efecto era el programa operativo, por así decirlo, que es la liquidación de los pagos y demás que implican pagar como tal el subsidio. En ese sentido, Prosperidad Social surtió un trámite de contratación a través de Colombia Compra Eficiente, que es una plataforma que tiene el gobierno nacional para poder facilitar los procesos de contratación, y el operador de pagos postales, de giros postales que se lo ganó, es su red. Esto que implicó que hubo cambios en la operación del programa, porque el punto de pago que estábamos recibiendo, pues cambió ahora a través de la red de aliada de su red. Son cerca de 27 mil puntos que tenemos en todo el país dispuesto, y somos conscientes de esta transición, puede generar complicaciones. Por eso lo que estamos nosotros es viendo cómo mejoramos la información, estamos realizando este tipo de ejercicios para informarles a los adultos mayores, beneficiarios del programa, que hubo un cambio en el punto de pago y que ahora no es el operador anterior, sino que es su red y su red aliada. Entonces, estos nuevos puntos pueden ser consultados en la página, los hemos comunicado en los medios regionales, incluso podemos seguir hablando al final de esta admisión sobre dónde pueden consultarlos, el link o los puntos de consulta para que las personas puedan conocer cuál es ese nuevo punto de pago en caso de que tengan alguna complicación. Siempre recalcar el hecho de que en la Oficina Regional de Prosperidad Social o en nuestros canales de atención pueden acercarse a los beneficiarios de los adultos mayores a consultar información. Los enlaces municipales en las alcaldías también les pueden dar esta información porque la tienen disponible para informar cuáles son estos nuevos puntos de pago donde los beneficiarios pueden ir a cobrar sus subsidios. Tenemos las dos caras de la moneda, también tenemos como invitado a Adolfo Gustavo, que está acá con nosotros, él viene representando a su red y una de las preguntas, Adolfo, más recurrentes que nos llegan a través de las redes sociales son los pagos a los terceros. ¿Cómo se hace para que un tercero vaya a cobrar el subsidio de un beneficiario de Colombia mayor? Claro que sí, Paula. Respecto al tema de los pagos con terceros, lo que nos indica a nivel de nuestro contrato y lo que se tiene establecido es que estos pagos a partir de la nómina que se empezó a pagar en el mes de julio del 2021 se realiza por medio de un poder autenticado por juez o notario. Este proceso es un proceso que retomamos porque recordemos que este proceso ya se manejaba antes de la pandemia, que en temas de en épocas de pandemia tuvimos un lapso específico donde se dio, y pues teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontrábamos y en la que se encontraba el país, se dio la opción específica de realizar un pago con una carta de autorización sin necesidad de tener la firma o la autenticación por parte de un juez o notario. Sin embargo, a partir del ciclo del mes de julio, tenemos nuevamente o retomamos nuevamente este proceso donde se realiza la validación como tal de la autenticación de un juez o notario, donde se indique que el beneficiario o el adulto mayor entrega el poder o la autorización a un tercero para que pueda realizar el proceso del cobro del subsidio. Es importante que este poder indique claramente quién es el beneficiario, quién es el autorizado, el ciclo del pago al que está en este momento dando la autorización para el cobro y que vaya específicamente pues con todas las autenticaciones necesarias. Esto lo puede realizar o la autenticación se puede realizar ante un notario en cualquier población del país o ante un juez que también tenemos la presencia en cualquier municipio de territorio nacional. Edgar, Edgar Picón, quiere complementar acerca de esa respuesta, Edgar. Adelante. Gracias, Paola. Y es importante, pues, un punto que tocaba a Gustavo y es que no decidimos hacer un cambio por capricho o por algún tipo de suerte distinta al hecho de volver a la normalidad del programa, no solo en los pagos, sino en la operación misma. En el marco de la pandemia, éramos conscientes de las limitaciones que tenían las oficinas públicas de atención como los juzgados municipales o los notarios para poder otorgar este tipo de autorizaciones y cobro de terceros. No obstante, queremos recalcar que somos conscientes de que en algunos puntos esto genera un costo para los beneficiarios. Por eso también hay otra modalidad en la cual lo pueden hacer, que es acercándose a la oficina de Colombia Mayor en las alcaldías municipales y piense a que el alcalde deleguen enlace o la persona que él diga puede validar una autorización. ¿A qué me refiero? El adulto mayor escribe una autorización, la firma con su nombre y su número de cédula que sea elegible, tiene una vigencia de 30 días, tiene que poner su huella dactilar y esa autorización la acompaña de una fotocopia de su cédula y de las dos cédulas en original que tiene que llevar el beneficiario. Va a la alcaldía y el alcalde o el designado del alcalde debe verificar primero que ese adulto mayor es un miembro del programa. Segundo, que el documento como tal no tiene enmendaduras o tachones, es una autorización que permite identificar claramente que se está concediendo una autorización de cobro a un tercero. Y finalmente que el número de cédula del beneficiario que es activo en Colombia Mayor según lo han verificado y de la persona que va a hacer el cobro como un autorizado se encuentran vigentes ante la registraduría. Con estas validaciones la alcaldía debe, pues no es autenticar porque no es el trámite, pero sí es válida como tal o autoriza a ese tercero y nos lo reportan a una matriz a prosperidad social. Esa matriz nosotros luego la pasamos al operador de pagos y así se puede autorizar al tercero también, distinto a aquellas posibilidades que están con la autenticación ante juez o ante notario. Entonces, si se dan cuenta, son tres formas en las cuales se puede generar un pago a terceros ante la alcaldía, ante un juez o ante un notario, pero en todo caso tienen que tener presente que lo que buscamos desde prosperidad social es generar una transparencia en el cobro de los recursos porque evitamos que se presenten casos de suplantaciones o fraudes que permitan que algunas personas inescrupulosas le roben los recursos a los adultos mayores beneficiarios del programa. Por eso tomamos esta serie de medidas. Bueno, son como medidas alternas para que la gente pueda hacer ese trámite y pueda ir un tercero porque bien vemos que hay muchos adultos mayores que no tienen la lucidez, la fuerza, no se sienten capacitados de pronto de salir a su casa a hacer el cobro. Entonces tenemos varias alternativas. Edgar, aquí nos están llegando cantidad de preguntas porque sabemos que aquí hay hijos, sobrinos, de personas que hacen parte del programa Colombia Mayor, pero también de personas que quieren hacer parte de este programa. Contémosle a la gente, porque aquí nos llegan cantidad de preguntas acerca de eso, cómo puede hacer una persona para estar en el programa Colombia Mayor. Gracias por la pregunta, importantísima. Entonces, lo primero, que es lo básico para el presente, es que las personas cuenten con encuestas de SISBEN. En este momento el programa permite que los hogares tengan una encuesta barra de SISBEN 3, que es la metodología que ya miró el gobierno nacional hasta la fase 4. Entonces, aquí hay que hacer dos claridades. La primera, una vez el adulto mayor que se considere con las condiciones para poder ser beneficiario por edad y por puntaje de SISBEN, porque cuenta con la encuesta, debe acercarse a la alcaldía municipal a través del enlace para pedir que se le registre en la lista de potenciales beneficiarios de Colombia Mayor. ¿Por qué es una lista de potenciales beneficiarios? El programa tiene un número limitado de cupos. En este momento son 1.700.000 adultos mayores que están en todo el territorio nacional. Entonces, como el número de cupos es menor que las potenciales personas que pueden entrar al programa, hay una lista de espera, si lo queremos llamar de esa forma. Entonces, cuando se liberan recursos o se crean nuevos cupos, en el marco de la pandemia aumentamos cerca de 20.000 cupos en la vigencia pasada, en diciembre del año pasado, se aumentaron 20.000 cupos adicionales del programa. Cuando esos aumentos de cupos se liberan cupos porque un adulto mayor se retira del programa, pues pasamos nosotros, recuerdo con la lista de priorización, a entregarle ese cupo a un nuevo adulto mayor. Entonces, es importantísimo recalcar las dos necesidades. Uno, contar con la encuesta SISBEN y dos, ir a la alcaldía a pedir que se la inscriba en la lista de potenciales beneficiarios de Colombia Mayor para que una vez existan la posibilidad de los recursos o el cupo disponible, pues pasan a asignarle desde la alcaldía para informarnos de prosperidad social, que ese adulto mayor es el nuevo beneficiario y como tal se vuelve ya un beneficiario del programa. Excelente, Edgar. Bueno, tenemos acá preguntas también para Gustavo. Hemos escuchado hablar del pago a domicilio. Cuéntenos cómo funciona esto para que beneficiarios y en qué casos aplica esto. Claro que sí, Paola. Bueno, el pago a domicilio es una opción o una estrategia que tenemos también para poder garantizar y poder llevar a que los beneficiarios del programa reciban el subsidio. Sin embargo, este pago a domicilio se realiza de una forma bastante escalonada y en una forma centralizada, buscando también que podamos prestar un buen servicio y que las personas que efectivamente requieran este servicio lo puedan tener. En este caso se debe tener una certificación médica, pues que la persona no pueda tener de pronto el proceso de autenticación o poder llevar un tener o hacer el proceso de autenticación ante un juez o notario para designar un tercero, que esta persona tenga unas condiciones de salud que se impida específicamente realizar el proceso de acercarse a un punto de venta. Entonces se acercan directamente con el enlace municipal, le entregan o se hace la entrega de la certificación médica y nos entregan a nosotros la solicitud para nosotros poder realizar el pago, en este caso, a domicilio. Estos pagos a domicilio, la invitación también es que realmente sean cuando realmente sea necesario. Esto es un valor agregado que se entrega por parte del operador para poder garantizar que los beneficiarios reciban el subsidio de la mejor forma posible y adicional a eso, pues que garanticemos que la persona lo necesite, porque podemos quitarle la oportunidad a otra persona que realmente sí lo necesite y también desde las características y desde las condiciones operativas que nos permitan ir a las viviendas o ir directamente al lugar donde se encuentra el beneficiario y realizarle la entrega del subsidio. Este tema de domicilios nuevamente lo retomamos, no es un tema nuevo, este tema también se estaba ejecutando antes de que empezara la pandemia, teníamos algunas solicitudes de pagos domiciliarios, en este caso tomamos la decisión nuevamente de retomar estos pagos a domicilio y la idea es que podamos ir organizándolos y garantizar un buen servicio. Vuelvo y reitero, siempre y cuando realmente se necesite el servicio, siempre y cuando tengamos una certificación médica donde se indique que la persona específicamente no pueda realizar el proceso y tampoco se pueda generar una carta o un tercero autorizado, por eso también es muy importante pues hacer el llamado e invitarlos a que el servicio como tal de domicilios va muy enfocado a cuando pues realmente se necesite el servicio y adicional a eso para las personas que tengan esta característica. Bueno, acá nos llega una pregunta, ¿se seguirá manejando la posibilidad que los abuelitos dejen acumulados? Claro que sí, Paola. Creo que acá le doy la palabra a Edgar para explicar un poco más sobre el proceso de cómo se manejan los acumulados. Creo que Edgar, este punto va más hacia ti. Gracias, Gustavo. Entonces, sí, se pueden acumular los pagos pero tengamos presente que hay una causal de suspensión en el programa que es la acumulación de no cobros. Luego, si se hacen más de tres acumulaciones por esa acumulación, entonces sí, es importante recalcar que se puedan acumular, pero no se pueden exceder los tres no cobros porque ahí se puede hacer una causal de suspensión en la cual el adulto mayor se le suspende nuevos pagos y tendría que acercarse a la alcaldía a manifestar que efectivamente está vigente en el programa, que por qué no ha podido cobrar para que se le reactiven los cobros en el programa. Entonces, sí, se puede hacer no cobro, pero hay un tope de acumulaciones que son hasta tres, por favor. Importante esa información, Edgar, porque pueden estar siendo penalizados, por decirlo así, o no penalizados, sino como perder ese beneficio después del tercer pago acumulado. Entonces, importante que no se dejen acumular esos pagos, que vayan mes a mes, a final de mes, casi siempre son los veintiocho, treinta de cada mes que pueden hacer el retiro de su incentivo. Acá, Edgar, nos preguntan, bueno, Arley Arroyo nos dice, buenos días, me llegó un mensaje de texto a mi celular, donde me informan que soy beneficiario. En la página no aparece nada. ¿Cómo puedo confirmar si esta información es real? ¿Cómo la gente puede verificar si realmente es beneficiario de este programa? Claro que sí, los canales oficiales para verificar si un adulto mayor es beneficiario, son los que tienen dispuesto a prosperidad social. Entonces, hay un link en la página de internet para aquellas personas que tienen la posibilidad de acceso a esta fuente de información o directamente en los puntos de prosperidad social, las oficinas regionales de nosotros. También lo pueden hacer con el enlace municipal, quien tiene acceso al sistema de información y puede consultar directamente a través de cada una de las alcaldías si un beneficiario es o no miembro activo del programa. Igualmente, también si el adulto mayor tiene posibilidad de un teléfono o alguien en su familia se lo puede facilitar, al final vamos a dar datos de la línea telefónica a la cual consulte directamente con los datos de su cédula si el adulto mayor es o no beneficiaría del programa. Paola, es muy importante recalcar que prosperidad social no se encuentra adelantando procesos de descripciones ni recolección de información distinta a aquella que suceda en el punto de pago. Entonces, para que nuestros adultos mayores tengan conciencia de esto y no caigan en ningún tipo de trampas o enredos que quieren hacer algunas personas sin poco escrúpulo, por así decirlo, que buscan robar información para prestarse para posibles suplantaciones o fraudes. Entonces, no caigamos en estos errores. Es importantísimo utilizar solamente las fuentes oficiales de información. Prosperidad social directamente, el enlace municipal o las líneas de atención o la página web de la entidad. Así es, Edgar. No hay inscripciones, no hay que pagar por absolutamente nada, por ningún formulario. Se deben acercar a los enlaces municipales. Hablemos entonces con Gustavo acerca de los puntos de pagos. ¿Dónde están habilitados? ¿Cómo puede la gente saber cuál es el punto de pago más cercano a su vivienda, Gustavo? Claro que sí, Paola. Bueno, de los puntos de pago, nosotros, como lo mencionaba Edgar al inicio de esta sesión, tenemos más de 27.000 puntos habilitados a nivel nacional. Son puntos donde ya las personas están acostumbradas a realizar el proceso de pagos. Si bien es cierto, nosotros ya teníamos y contamos con la experiencia para poder realizar este proceso. Los puntos de venta, pues, estaban identificados en las regiones. Como lo comentaba Edgar, las direcciones regionales ya tienen muy claro cuáles son nuestros puntos de venta. Contamos con aliados y marcas muy reconocidas en el país y con toda la cobertura y capilaridad que nos permiten garantizar el acceso como tal directo a los beneficiarios y que los beneficiarios puedan realizar un proceso de cobro muy rápido, muy ágil. En el primer ciclo de pago, pues, estábamos realizando un proceso de enrolamiento, lo que en su caso, digamos, que ralentizó un poco el proceso de la operación. Sin embargo, para el siguiente ciclo de pago ya el proceso va a ser mucho más ágil, mucho más rápido, como lo hemos venido realizando en los municipios donde ya anteriormente realizábamos el proceso o realizábamos los pagos. La identificación de los puntos a nivel nacional contamos con marcas de nuestras redes aliadas, marcas nacionales como Paga Todo, marcas como Gana, marcas como Gana Gana, marcas como Su Chance, Supergiros, La Perla, JJ Pita, dependiendo del departamento donde se encuentren, que son unas de las redes con la mayor cobertura, la mayor capilaridad y lo mejor, Paola, que tenemos horarios de atención bastante, bastante amplios que nos permiten prestar un muy buen servicio y adicional a eso, pues que la persona pueda ir a un punto muy cercano. Adicional a eso, nosotros contamos en este momento pues con toda la infraestructura correspondiente para seguir garantizando los ciclos de pago en los siguientes meses y adicional a eso, pues que ya no vamos a tener el proceso de enrolamiento, que creo que en los municipios donde tuvimos el cambio de operador fue donde se evidenció un poco más el proceso de enrolamiento, que es esa identificación y ese proceso de autenticación que se realiza en el primer pago, pero que lo vamos a ir optimizando ya para los siguientes pagos, ya no es necesario. Gustavo, en los casos de los adultos mayores que se encuentran en otro municipio, sea por pandemia o alguna condición médica, ¿cómo puede recibir este recurso? Bueno, Paola, el tema de las personas que se encuentran en otra población, lo que nosotros digamos que tenemos como instrucciones que los pagos se realizan únicamente en el municipio donde se encuentran asignados. Si la persona se encuentra en otra población, digamos que puede recurrir al pago con tercero autorizado, que era lo que estábamos revisando anteriormente, lo puede realizar por medio de un poder autenticado con un juez notario de la población donde se encuentra y el tercero puede ir a realizar el cobro directamente en el municipio donde está asignado. Ya para casos especiales, y digo casos especiales dependiendo justamente si la persona se pueda, de pronto digamos que tiene algún esquema específico que permita poderle realizar el cambio, podemos hacer un redireccionamiento. Pues lo reitero, en casos especiales, pero la invitación en este caso es justamente que se recurra al pago con tercero autorizado para las personas que se encuentran en otra población y que podamos en este caso prestarle el servicio. Ya si se presenta una autorización para poder hacer el cambio del municipio, que es un trámite que se debe realizar por intermedio del enlace municipal y pues todo el proceso, ya este proceso digamos que se le permitiría a la persona realizar el cobro en la población donde se encuentra. Nosotros tenemos cobertura en el 100% de los municipios del país y adicional a eso contamos pues con una gran cantidad de puntos de venta que permiten que la persona pueda cobrar o realizar el cobro en cualquier punto de venta. Entonces es importante tener muy en cuenta ese proceso del pago con tercero autorizado como la primera medida para que puedan cobrar las personas que se encuentran en otra población. Gustavo, se ha pensado por parte de su red ampliar esos puntos de pago para que se le facilite aún más a los beneficiarios del programa Colombia Mayor? Claro que sí, Paola, de hecho estamos trabajando muy en conjunto con el Departamento de Prosperidad Social. Si bien es cierto nuestra cobertura y nuestra cantidad de puntos de venta nos permite brindar una muy buena oferta, estamos también atendiendo todas las solicitudes que recibimos por parte de los beneficiarios y por parte de los municipios para poder ampliar los puntos de venta donde se nos permite directamente. Adicional a eso, en el primer ciclo de pago, y vuelvo a lo reitero, se presentó un proceso de enrolamiento que digamos que restringía un poco el proceso en cuanto a tiempos para la prestación del servicio. Ya para este segundo ciclo de pago, los que vienen de aquí en adelante, el proceso va a ser mucho más ágil, mucho más rápido y vamos a tener la posibilidad de la ampliación de puntos de venta que estamos haciendo mención. Estamos trabajando muy de la mano, muy en conjunto para poder optimizar la red y para poder llegar específicamente a esos puntos y a esos rincones de Colombia donde nos están haciendo las solicitudes de pago. Gustavo, precisamente, ¿cuánto se tiene planeado por parte de su red amplia la ampliación de esos puntos de pagos? ¿Qué proyección se tienen de pronto para este año 2021 que culmina? Pues sí, Paola, mira, nosotros ya para este ciclo de pago que estamos próximos a iniciar, el ciclo de pago del mes de agosto, ya vamos a tener unos cambios importantes en la cantidad de puntos de venta y en la ampliación de puntos de venta, en la habilitación de cajas extendidas que nos permitan realizar el proceso. Ya para el siguiente, y vamos a ir periódicamente habilitando, dependiendo de la necesidad. Hay algunas zonas donde nos han escalado unas necesidades muy importantes y donde estamos revisando con cada una de nuestras, nuestras redes o nuestra red de redes, poder generar y poder ampliar estos puntos de venta. Esperamos que para final de este año ya podamos optimizar y tener completamente estable el proceso directo en cuanto a esas nuevas solicitudes que nos han hecho. El restante de puntos de venta, la red va a estar completamente abierta y va a estar completamente disponible para poder realizar el proceso de pagos ya desde este siguiente ciclo. Y pues en los municipios donde nosotros y pues donde ya no hubo un cambio de operador, el ciclo de pago viene muy estable y adicional a eso, los beneficiarios ya saben dónde cobran su subsidio y de hecho es algo que hemos identificado. Los abuelitos, perdón, los beneficiarios, los beneficiarios del programa Colombia Mayor, ya saben en qué punto de venta van y recurrentemente y mensualmente están yendo a realizar su cobro. Bueno, sí, realizaba ese tipo de preguntas respondiendo también a la inquietud de Andrés Vera, que tenía una inquietud acerca de los puntos que hacen falta en su municipio. Vamos entonces con Edgar, con esta pregunta que nos hace Margarita Umaña, nos dice, ¿por qué en algunos municipios o ciudades se recibe un diferente valor del programa Adulto Mayor o Colombia Mayor? Edgar. Gracias, Paola. Entonces, hay que hacer una claridad. En algunos municipios del país, el pago se realiza de forma bimestral, es decir, no es todos los meses a final de mes, sino cada dos meses. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la ruralidad tan dispersa de esos municipios y lo que buscamos es que los costos de desplazamiento de la población que vive en zonas rurales, pues se reduzcan para cobrar un solo incentivo por un valor agregado, es decir, 160 mil pesos. No quiere decir que reciba menos recursos, sino que se le paga de una forma distinta cada dos meses, contrario al resto del país que opera en normalidad. Adicionalmente, hay que tener presente el caso de Bogotá, en la cual la ciudad de Bogotá como tal cofinancia el programa Colombia Mayor. Luego, los 80 mil pesos que se disponen desde la nación son complementados por la ciudad de Bogotá con 45 mil pesos, por lo cual los adultos mayores que pertenezcan a Bogotá reciben un total de 125 mil pesos mensuales. Esas son las dos posibilidades. Los que reciben pago bimestral, que reciben 160 mil pesos cada dos meses. Bogotá como tal, que recibió 125 mil y el resto del país recibió 80 mil pesos. ¿Por qué Bogotá es distinto? Porque la ciudad de Bogotá cofinancia con recursos adicionales a aquellos con los que dispone la nación. Ya tenemos, bueno, acá tenemos una última pregunta como para ir cerrando. No se preocupen todas las personas que nos hacen sus preguntas a través de la caja de preguntas de Facebook. Vamos a estar contestando cada una de sus preguntas. Vamos a darle respuesta, puntos autorizados de pago, líneas de atención para que ustedes tengan a la mano toda esa información. Edgar, vamos con esta pregunta. Si a uno de los abuelitos se le pierde su documento de identidad, ¿qué puede hacer en los puntos de pago? ¿No les pagan con contraseña? Buena pregunta, Paola. Es importante garantizar que la persona que efectivamente está cobrando el subsidio es la persona que tiene derecho como tal al programa. Por eso nosotros no autorizamos los pagos con contraseña, sino con la cédula original, bien sea la digital nueva o la cédula amarilla de logramos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el adulto mayor? Debería acercarse a su enlace municipal para que nosotros verifiquemos directamente la situación de la persona y generemos las autorizaciones necesarias. Pero si va directamente al punto de pago sin contar con su cédula, sino con una contraseña, no será posible pagarle al adulto mayor en ese momento. Vamos entonces culminando este Facebook Live. Queremos darle la palabra a Gustavo por parte de su red. Si tiene algún mensaje adicional que darle a los beneficiarios de Colombia Mayor en todo el país. Esta es la oportunidad para que lo haga. Gracias, Paola. Sí, invitar a todos los beneficiarios del programa a que lleguen a los puntos de venta, que se acerquen a los puntos de venta de su red, con sus redes aliadas en todo el país. Nosotros estamos muy atentos para poder prestar un servicio, un servicio ágil, un servicio con todas las garantías correspondientes para nuestros beneficiarios. Adicional a eso, invitar a los beneficiarios a que cobren el subsidio que les está entregando en este caso el Gobierno Nacional por Intermedio de Prosperidad Social, porque es un beneficio y muchas veces vemos que hay gran cantidad o bueno, una parte de beneficiarios que no realizan el cobro y es importante invitar a los beneficiarios a que puedan acceder a este subsidio. Adicional a eso, que estamos muy atentos de parte de su red, como operador en este caso habilitado para los pagos del programa, a poder recibir todas estas solicitudes y atenderlas en la medida de nuestras capacidades y poder garantizar que el servicio se preste de la mejor forma posible. Bueno, Edgar, para culminar, también te damos la palabra para que des un último mensaje a todos los beneficiarios de este programa tan bonito del Gobierno Nacional como es Colombia Mayor y también para lo que quieren ser parte de este programa, Edgar. Gracias, Paola. No, es una invitación a todas las personas que tengan preguntas, dudas o que quieran más información para que de verdad consulten con nosotros directamente en la página web, a través de nuestras oficinas regionales, en los canales de atención telefónicos o virtuales o con los enlaces municipales, cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto del programa. A los adultos mayores que de verdad se acerquen a los puntos de cobro para cobrar sus subsidios, un subsidio, un derecho que ellos tienen para que lleguen a estos puntos y que por favor no caigan en trampas ni tampoco en artimañas de algunas personas inescrupulosas que quieren tomar su información para prestarse para posibles fraudes o suplantaciones de identidad. Recalcar el mensaje, prosperidad social no se encuentra adelantando procesos de inscripción ni tampoco tiene personas o tramitadores que puedan acercarse a la entidad a nombre de alguien a gestionar inscripciones o gestiones de pago del programa. Directamente con prosperidad social, con los enlaces municipales o las páginas de prosperidad social, es que se puede acceder a la información del programa y realizar trámites como tal. Entonces, por favor, recalcar ese mensaje es súper importante, no caigamos en engaño. No caigamos en engaño, muchísimas gracias a Edgar Picón, director de transferencias monetarias de prosperidad social, al igual que a Gustavo Soto, director de operaciones de su red, y a todos ustedes quienes se conectaron a esta hora con nosotros, ya saben que se pueden comunicar a la línea de atención nacional de prosperidad social, anote cero uno ocho mil noventa y cinco once cero cero también en Bogotá al cinco noventa y cinco cuarenta y cuatro diez. Vamos a estar respondiendo todas estas preguntas que ustedes nos hicieron a través de este Facebook Live, como son muchísimas, no podemos contestarlas todas al tiempo porque solo tenemos media hora para este Live, pero vamos a estar haciendo, respondiendo todas sus inquietudes. Los invitamos también a ingresar a la página de prosperidad social punto gov punto coa, ahí tiene toda la información acerca de los programas sociales de la entidad, también principalmente de Colombia Mayor para que amplíe la información que dimos en el día de hoy, también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde estamos dando constantemente información de los pagos, de las fechas de pagos, de los sitios, y si tienen alguna pregunta siempre estaremos atentos para responderla a todos ustedes. Que tengan un feliz día, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.